Si has conocido al señor Alavalet, ¿por qué se mueve en medio de la alabanza? Si has conocido al señor Alavalet, ¿por qué se mueve en medio de la alabanza? No, 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 a la distancia no, acércate al altar, en donde está el señor. No, 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 a la distancia no, acércate al altar, en donde está el señor. Si has conocido al señor Alavalet, ¿por qué se mueve en medio de la alabanza? Si has conocido al señor Alavalet, ¿por qué se mueve en medio de la alabanza? No, 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 a la distancia no, acércate al altar, en donde está el señor. No, 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 a la distancia no, acércate al altar, en donde está el señor. No, 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 a la distancia no, acércate al altar, en donde está el señor. No, 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 a la distancia no, acércate al altar, en donde está el señor. No, 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 a la distancia no, acércate al altar, en donde está el señor. No, 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 a la distancia no, acércate al altar, en donde está el señor. Alavalet, ¿por qué se mueve en medio de la alabanza? Esta alabanza es para ensalzar a Dios, y si te alabas también, siente lo mismo que yo. Esta alabanza es para ensalzar a Dios, y si te alabas también, siente lo mismo que yo. Siento que el Espíritu Santo se está derramando en este lugar, y que una nube del cielo se está vislumbrando en la casa de Dios. Siento que el Espíritu Santo se está derramando en mi corazón, y que una nube del cielo se está vislumbrando en la casa de Dios. Esta alabanza es para ensalzar a Dios, y si te alabas también, siente lo mismo que yo. Esta alabanza es para ensalzar a Dios, y si te alabas también, siente lo mismo que yo. Siento que el Espíritu Santo se está derramando en mi corazón, y que una nube del cielo se está vislumbrando en la casa de Dios. Siento que el Espíritu Santo se está derramando en mi corazón, y que una nube del cielo se está vislumbrando en la casa de Dios. Siento que el Espíritu Santo se está derramando en mi corazón, y que una nube del cielo se está vislumbrando en la casa de Dios. Siento que el Espíritu Santo se está derramando en mi corazón, y que una nube del cielo se está vislumbrando en la casa de Dios. Siento que el Espíritu Santo se está derramando en mi corazón, y que una nube del cielo se está vislumbrando en la casa de Dios. Siento que el Espíritu Santo se está vislumbrando en la casa de Dios. Siento que el Espíritu Santo se está vislumbrando en la casa de Dios. Siento que el Espíritu Santo se está vislumbrando en la casa de Dios. Siento que el Espíritu Santo se está vislumbrando en la casa de Dios. Siento que el Espíritu Santo se está vislumbrando en la casa de Dios. Siento que el Espíritu Santo se está vislumbrando en la casa de Dios. Siento que el Espíritu Santo se está vislumbrando en la casa de Dios. Siento que el Espíritu Santo se está vislumbrando en la casa de Dios. Siento que el Espíritu Santo se está vislumbrando en la casa de Dios. Siento que el Espíritu Santo se está vislumbrando en la casa de Dios. Siento que el Espíritu Santo se está vislumbrando en la casa de Dios. Siento que el Espíritu Santo se está vislumbrando en la casa de Dios. Siento que el Espíritu Santo se está vislumbrando en la casa de Dios. Siento que el Espíritu Santo se está vislumbrando en la casa de Dios. ¡Aplausos!